La Scrambler de Ducati se ha convertido en un icono de nuestros tiempos Estamos viendo modelos de 2021 y vamos a ver en lo que ahora mismo es tan bien que es una moto muy customizable ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Toys or rockets, ingenuity's child A gift we all have, either acute or mild So why'd you take pride in being so dull Like evolution's misfit lining for the cold You got that big brain, do the job right Something to cherish, but your thoughts are light Use the gray matter inside your head Your friends won't mind, ignorance shed Muy bien Let's go bueno feligrés si te gustan vídeos como estos nos lo dices haremos más de motos customizadas desde aquí el mausoleo y ya te digo que esperamos tus comentarios nos das tu like esas cositas que siempre decimos que son importantes síguenos en las redes en la página web y saludos hasta la próxima